Perdí la cabeza y fue por usted. Hablaba con usted incluso en mis sueños. Le preguntaba qué había hecho. Llegué a pensar que era mi culpa, pero sin saber el por qué. Y mientras que hacía usted, se victimizaba. ¿Ya está feliz? Mire, pensé que podíamos comunicarnos todo. También creí que usted y yo podíamos entendernos. Pensé estúpidamente que usted me conocía y que además sabía muy bien lo que yo sentía por usted. Y ahora sé que me equivoqué. Respóndame al menos por qué lo creyó. ¿Qué demonios hice para que usted creyera eso? ¿Tan mala mujer piensa que soy para irme con el primer hombre que veo? Ni siquiera le dijo a su madre a dónde iba a ir. Sé bien que estás tramando algo, Meira, lo sé. ¿A dónde fuiste tan temprano? Lo voy a averiguar. Ya verás. ¿Sabe cómo me sentí después de que me enteré de lo que pensó? Pero ¿cómo diablos vas a verlo? Es imposible. ¿Azli? ¿Sabe? Al principio llegué a pensar que estaba tan enfadado por lo de Melec que incluso tomé la decisión de renunciar, ¿recuerda? Usted me pidió que no lo hiciera y me obligó a quedarme ahí. Luego rompió el contrato y usted me echó sin importarle cómo me sentía. Solo, solo fui para usted como algo desechable. Fui su juguete. Y luego piensa que soy una mujer suela, que terminé en citas con todos. Yo siempre fui como su esclava. Y así es como me lo paga pensando todo eso de mí, maldición. Y ni siquiera tiene idea de cómo me destrozó el alma. ¿Te equivocas? ¿Ah, sí? ¿Cree que me equivoco ahora? Eso fue lo que pensó, admítalo. También me equivoqué al pensar que creía conocerlo bien. Pensé que podíamos formar algo hermoso juntos, pero no es así. Usted era mi jefe y solo eso. Y yo fui la estúpida que creyó que estaría con él. Soy una idiota. Así es. Pensé que usted también tenía a alguien en su vida. Y ese pensamiento envenenó mi mente. Sentí amor por usted. Y usted nada más jugó. Sí, es verdad. Es cierto. Sé que te debí haber preguntado. Lo habría hecho si fueras alguien normal. Se lo hubiera preguntado a una amiga o a una compañera. Pero nunca pude preguntártelo. Yo sé que debí. Pero en serio estaba destrozado. Me moría de celos al verte con él. ¿Sabes por qué? Suélteme. No, no lo haré. Ahora me escuchas. Está bien, sí. Pensé cosas horribles. Y sí, no me voy a justificar porque no hay motivo. Estaba muriéndome de celos al verte con ese hombre. Y te voy a decir por qué. Porque lo que siento por ti de verdad es algo muy especial, Asli. Yo te amo con toda mi alma. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Me siento tan arrepentido. En serio, Asli. Sí, reconozco lo que he hecho. Y no lo justifico. Pero mira, en serio estaba tan desesperado, Asli. Pero bueno, ya no habrá más secretos. Te voy a hablar con la verdad. Te amo con toda mi alma. ¿Sientes lo mismo por mí todavía? ¿Todavía me amas, Asli? Te amo con toda mi alma. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Asli! ¡Asli!